Chicos ya han abierto la beta de Coluti Mobile para las temporadas 3 y 4 Así que todo lo que os diga en este vídeo que se ha filtrado vendrá en las temporadas 3 y 4 Y la verdad que han añadido bastantes cosas de clasher, de armas y sobre todo nuevas funciones que son bastante interesantes Así que dicho esto suscríbete y ahora si que si vamos a empezar Porque se viene seguramente en la próxima temporada en primer lugar nueva racha de puntos llamado Wilson Y bueno como veis es una racha que la puedes manejar tú y es un tanque pequeño con el que vas a ir disparando a la gente Veremos si está chetado o no, yo creo que si que estará bien pero al final costará 750 puntos Y digamos que está como en el medio tirando las rachas más baratas En cuanto a las nuevas armas que es la final de lo que más interesa en estas filtraciones Se han encontrado 3 nuevas armas las cuales llegarán en las próximas 2 temporadas como digo Es decir durante las temporadas 3 y 4 Vendrá un subfusil, un sniper y una pistola Tenemos en primer lugar el subfusil OTS 9 que es un arma del Black of Skull War Y destaca sobre todo en la cadencia y la movilidad como no podría ser de otra manera con un subfusil Y donde tiene más carencias como es normal es en la precisión y el alcance Pero como digo de cerca y media distancia seguro que revienta mucho Y además siendo un nuevo arma ya sabéis que suelen estar chetadas La segunda arma es el sniper HDR que muchos tienen un buen recuerdo de él Porque era bastante usado en la primera época de Warzone 1 Y es que este sniper viene del Modern Warfare 2019 Y la última arma que se ha encontrado es una pistola la Seacoff que viene también del Modern Warfare 2019 Y con esta tenemos otra secundaria más en Cold Mobile Decidieron por los comentarios que os parecen estas 3 nuevas armas para Cold Mobile Yo sobre todo tengo bastante hype por ese subfusil nuevo Que yo creo que será el que más reviente de estas 3 armas Próximamente se vendrá al juego una nueva ventaja del grupo rojo llamado Fairless Y lo que hace es que te da inmunidad a los efectos lentos negativos y reducción del daño por quemadura Después han metido una nueva clase Battle Royale que se llama Sonic Boom Pero que aún no sabemos que hará porque todavía no está la explicación de la clase A continuación han añadido una función bastante interesante Que nos va a dar la posibilidad de disparar armas Mientras se activan las rachas en multijugador Y esto en la práctica puede estar bien Porque hace que te puedas defender en ese momento en el que estás tirando tus rachas Aunque también eso sí podrás disparar pero solamente desde la cadera Y está bien porque antes en el momento en el que estabas tirando las rachas Eras un blanco fácil ya que no podías disparar ni hacer nada Así que ahora cuando estés tirando el UAV o lo que sea Vas a poder disparar si tienes un enemigo delante Se ha agregado también un modo que nos permite aprender como es el mapa que quieras De una manera más rápida y poner los ajustes que quieras Básicamente vamos a poder crear un modo entrenamiento pero en mapas multijugador También han metido una nueva lobby para exhibir el perfil de usuario El nombre en clave es Safe House Y en él puedes poner tus skins favoritas de armas La skin del vehículo Battle Royale Y tus personajes Y además todo esto que pongas va a ser visible para el resto de jugadores Ahora también podrás personalizar la banda sonora de la lobby a través de la pestaña 1 O sea por ejemplo imagínate te puedes poner la banda sonora de la temporada 1 de COD Mobile Así que para aquellos nostálgicos de esas primeras bandas sonoras de COD Mobile Lo vais a poder hacer Han metido una nueva pestaña con sugerencias para las ventajas de Battle Royale También han actualizado el campo de entrenamiento del multijugador Y aparte de esto han añadido una nueva sección de entrenamiento de Battle Royale Y por último tenemos nuevo camuflaje de temporada que se llamará fluorescente Y se agregará en las próximas temporadas Pero aún no sabemos el aspecto que tendrá este camuflaje Y nada chicos por aquí voy a dejar todo dicho por aquí Todas las filtraciones de esta nueva beta de la temporada 3 y 4 Y hasta la próxima Adiós